Hola, muy buenas tardes Está la cosita difícil, pero bueno, ahí estamos Hombre, era de prever que fuera un partido complicado Y bueno, pero yo creo que estos chicos van a tirar para arriba Vaya triple de Delfino, vaya triple de Delfino el 30-23 Y me ha saltado bien Felipe, pero se están tirando muy bien Se están tirando muy bien Enrique Canasta ahora de jugón Sensacional, Sergio Rodríguez Ahí Sergio Rodríguez, sensacional La canasta de Sergio Rodríguez, la rica salsa canaria Se llama Mojo Picón Posesión de balón en ataque para que la juegue Germán Germán, ahí jugando la Germán Lanzamiento de Germán Ese rebote para Sergio Sergio con el balón, ahí al contraataque ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! El elizátero 30-27 en el marcador Esas son de las que no se salen Ahí metiendo hasta acá Ahí, 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 ahí le duele Ahí le duele La Se está viviendo en directo la magia del básquet Ahí está jugándola, jugándola Delfino Ese punto filipino llamado Carlos Delfino Balón en ataque para Germán Germán con el balón para Volkovski Por Volkovski, ahí va Quedan uno, dos, tres Tres segundos en la vida En tres segundos se pueden hacer muchas cosas Lagarto y Culeana Ahí, ahí es Mallorca En tres segundos se pueden hacer muchas cosas Vamos a ver ese balón en ataque para que juegue Pepe Sánchez ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Qué bien está Rudy en este mundial! ¡Qué bien está Rudy en este mundial! 30-29 en el marcador Ahí, ahí, ahí estamos Balón en ataque para que la juegue Pepe Sánchez Pepe Sánchez con el balón Ahí jugando para Escola Lanzamiento de Escola ¡Mira, mira! ¡Muy bien! Ahí, ahí que nos ponemos por delante Nos ponemos por delante ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Sí, señor! ¡Ruby, Ruby, Ruby ha levantado, eh! ¡31-30 en el marcador! ¡Palomero! ¡Palomerazo, palomerazo total! Ahora, vaya curre que está siendo Ruby, eh! ¡Sí, sí, sí! ¡Bien por el básquet mallorquín! ¡Bien, bien! ¡Hala, ya está! ¡Venga, venga! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Venga, cada uno barriendo para su casa! ¡Tira adicional marcada por Gasol! ¡Y viva el Vasco, que no hay ninguno!